Y le comento que ya se encuentra con nosotros en esta mesa de trabajo para hablar precisamente de trabajo a la abogada Gabriela Gutiérrez de Los Santos. Gaby, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, qué gusto estar contigo, Juan Pablo, gusto saludarte y de compartir efectivamente este espacio, pues ya estas cápsulas laborales que ya podemos decir que están acuñadas en todos los martes y precisamente a colación lo que comentabas hace unos minutos de este relevo que hubo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues hacer un pequeño recuento de los logros y los avances alcanzados por la secretaria Luisa María Alcalde que pues a partir de ayer, si no estoy mal, se incorpora al frente de la Secretaría de Gobernación como algo histórico realmente en la mujer más joven, en primer lugar por ser mujer, un tema de género y segundo por su edad, de 35 años al titular de las secretarías que son pilares, que tienen que ver con el orden político del país, creo que eso es una apuesta importante, hay que reconocerlo como tal y sobre todo que el darle esa oportunidad a una mujer en un puesto de decisión y no en una secretaría como que de relleno o que peculiarmente pudiera ser, bueno, ves que vamos a darle el DIF, porque a veces pues es mujer. O la Secretaría de las Mujeres o el Instituto de la Mujer. No, claro, en gobernación donde se necesita mano firme, poder de decisión, un amplio conocimiento del marco jurídico, creo que es importante y eso pues hay que reconocerlo y hoy hacemos un recuento también de estos logros, creo que le tocó una menuda tarea importante, porque al menos en el plano laboral, si bien es cierto la reforma laboral viene de la reforma, justamente del periodo de Enrique Peña Nieto, pues a ella le tocó estas fases de la implementación de la reforma, con erradicar las juntas de conciliación y arbitraje, introducir los tribunales laborales, tanto a nivel estatal y a nivel federal, todo el cambio que implicó, obviamente estructural, presupuestal y también todavía hay esas resistencias, con este nuevo sistema, al final del día todo cambio ocasiona, es esperable que exista cierta renuencia, el cambio siempre es muy bien recibido, pero bueno, hay que darle también un servicio de calidad a la ciudadanía y la administración de justicia en materia laboral tenía un rezago importantísimo, eso no quiere decir que por el solo cambio del sistema pues va a cambiar, porque también pues las instituciones están integradas por personas, los funcionarios públicos pues tienen que tener un fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de impartición de justicia, en materia laboral, que tiene un grado de especialización importante, no que sea una mejor que otra, pero pues al igual que la fase mercantil, civil, penal, fiscal, etc., pues tienen sus áreas de especialidad y como así con el oftalmólogo no vas a consultar, ¿verdad?, cuando tienes problemas del corazón, bueno, no del corazón por decepciones amorosas, ¿no?, sino por cuestiones cardíacas. Bueno, también a lo mejor, ojos que no ven, corazón que no sienten. Sí, en un momento dado algunas, en un momento se entremezcla, ¿no? Pero bueno, de esa manera también lo laboral tiene su faceta de especialización, con esta parte de la oralidad, la percepción y valoración de pruebas, en fin, pues ahí se puede decir que está entregando unas buenas cuentas, porque al menos ya en todo el país la implementación de la reforma laboral en materia de administración de justicia es una realidad, y pues bueno, sobre la marcha también se irán viendo los cambios necesarios que justamente tendrán que hacerse como consecuencia de la misma implementación. Otra parte importante, yo creo que hay que resaltar la parte del trabajo decente y de cómo redimensionar las relaciones laborales hoy por hoy en México con este también incremento de los salarios mínimos, nunca se había dado un incremento de esa naturaleza, sin embargo, pues sabemos que en un incremento por decreto de los salarios mínimos pues sí tiene también como que un efecto inflacional importante, sobre todo además ahorita tenemos una inflación que de alguna manera se ha comido, pero bueno, para efectos de registros del Seguro Social, por ejemplo, del Infonavit, o de poner un dique, porque existía esa mala creencia de registrar a los trabajadores solamente con el salario mínimo, y lo demás te lo pago por fuera, creo que también esta parte de la digitalización y de cómo entrelazar Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Seguro Social con Infonavit, y no desde el aspecto de una cacería de brujas, pero sí de proteger los derechos de los trabajadores, porque la verdad es que sí ha existido y todavía existe, y ahí vamos al siguiente punto, la parte de la subcontratación, creo que esta reforma para erradicar el llamado outsourcing, esta subcontratación de personal, la introducción de este famoso REPSE, que sí ha causado muchos dolores de cabeza, por supuesto, en su implementación, porque pues muchas empresas tuvieron que hacer unas reformas importantes en sus constituciones, en de alguna manera identificar, pues bueno, si realmente estaban dentro del catálogo de los servicios especializados, o realmente eran patrones, o de qué manera estaban constituidas, claro que hay que tomar en cuenta que en una organización mercantil había unas que vendían un alfiler y también vendían un elefante, entonces como que el espectro era muy amplio, entonces esto también lo viene a acotar, pero es parte del orden, es parte del orden, es parte de lo que hoy por hoy se llama y se denomina también el compliance laboral, muy de la mano con el T-MEC, porque todas estas reformas también en materia laboral, incluso vacaciones justas, sabemos que a nivel global México estaba por la calle de la amargura, en el tema de las vacaciones, como también las licencias, sin embargo, esta reforma también de las vacaciones dignas, pues de alguna manera también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha venido apuntalando toda esta reivindicación de los derechos de los trabajadores, no podemos olvidar también el tema de las trabajadoras y las personas trabajadoras del hogar, que se redimensiona también su labor, ya no se le quita este mote o esta connotación hasta cierto punto peyorativa, como de trabajo doméstico, que también ahí hablamos de cambios culturales que tienen que ir a la par de la legislación, hoy por hoy se reivindica, se les llama trabajador, personas trabajadoras del hogar, con este sistema también de autorregistro, por decirlo de alguna manera, o de autogestión en el registro ante el Seguro Social, para que tengan esta protección ellas y sus familias, porque además es un trabajo que sí tiene un nicho enfocado inminentemente a las mujeres, también por supuesto que hay varones que lo desempeñan, pero también las mujeres, entonces la protección social hacia ellas y sus familiares o sus hijos, porque muchas de ellas también son madres de familia, en cabeza de familia, pues también es una parte importante, entonces yo creo que vamos ahí con este recuento de la Secretaría. Y abogada, preguntarle para finalizar, en el trato con los sindicatos, nos comentaba justamente este tema, por ejemplo, de la implementación de muchas medidas, que tienen que ver, si no estoy mal, con el convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que también venía con este tema de la democratización de los sindicatos, el que se pueda votar quién va a tener la titularía del contrato colectivo, allí, digamos, cómo evaluaríamos a Luis Alcalde. Pues mira, Juan Pablo, la verdad es que la pregunta, por supuesto, que es interesante, y también viene a colación con el capítulo 23 del T-MEC, porque fue también una de las demandas, en el sentido de que no existía como que el piso parejo en materia sindical, los sindicatos tenían este coto de poder en cuanto a las dirigencias sindicales, y todo esto se viene a reformar en el sentido del voto libre, secreto, para que realmente sean las bases quienes puedan elegir de una manera sin presión, y lo pongo también entre comillas, porque luego a veces el ingenio del mexicano, pues realmente se las luce, pero lo cierto del caso es que se trató de que el procedimiento fuese más transparente, fuese más limpio, fuese más accesible, y otro de los puntos importantes es que al menos por ley está prohibido esta negociación del contrato colectivo en lo oscurito. Hoy se tiene que publicar, se tiene que poner del conocimiento de las bases, y ellos tienen que hacer esta consulta del documento y votar si están de acuerdo, si lo respaldan o no lo respaldan, lo cual es importantísimo. Una de las consecuencias de esto también fue la reforma a los propios estatutos, para tener que adecuarse con el registro, porque también cambió el registro y legitimación de los contratos colectivos de trabajo para efectos de la titularidad de los mismos. Contestando directamente a tu pregunta, fue un tema importante, por ejemplo, en el sindicato de trabajadores petroleros, que allá obviamente a nivel nacional es uno de los sindicatos más fuertes y más grandes, sin embargo, ahí tampoco hubo un problema importante, algo que pudiéramos decir, el frijolito en el arroz, por decirlo de alguna manera, o el sindicato de maestros, que hoy por hoy, al menos aquí, está celebrando una elección, y que pues bueno, la verdad es que son de esos grandes retos que pudiera decir que ha salido bien librada. Sin embargo, en el sindicato de los telefonistas, pues ahí también se dio una estira y encoge en donde sí llegó a estallar la huelga, sin embargo, se llegó a esta negociación. Lo importante es anteponer, porque además la cuestión de la conciliación es una fase importante, que no es privativa del derecho colectivo, que viniera siendo la parte que ataña a los sindicatos. Creo que a lo mejor uno de los saldos pendientes es la cuestión de los mineros, que además, como comentábamos hace un rato, pues fue una promesa de campaña del presidente y este seguimiento y el pago de los deudos, el deslinde de las responsabilidades, en tema que además tiene que ver con seguridad y género en el trabajo. Entonces, creo que esta parte pues pudiera ser como parte de estas asignaturas pendientes. Sin embargo, los sindicatos, pues no se puede decir que han perdido fuerza, sin embargo, ya establecen muchas pautas, establecen muchos límites, establecen muchos requisitos, que era importante implementarlos. Entonces, pues bueno, más adelante seguramente este tema dará mucho de qué hablar, porque tampoco se puede decir que es una especie en extinción. Los sindicatos hoy por hoy siguen más vivos que nunca y no dejan de tener pues un poder fáctico importante. Entonces, pues bueno, al menos dentro de los causas de la ley, creo que se puede decir que hay mucho más orden en ese sentido, con los retos y desafíos que también implican, porque pues las cuotas sindicales no dejan de ser pues un tema importante en la cuestión de los estatutos, hay un descuento de las cuotas sindicales, también pues tienen la representación de la mayoría de los trabajadores. Entonces, pues bueno, creo que también hasta para efectos de compliance también es un aspecto importante que se puede decir que se ha entregado pues unas buenas cuentas. Buenas cuentas, que ahora tendrá que seguir Marat Bolaños, nuevo secretario del trabajo. Así es, y de hecho, si no estoy mal, creo que él estaba en la parte de los salarios. Era subsecretario. Subsecretario, verdad, estaba de una manera interna, lo cual se da una continuidad que también es joven y eso pues es importante, ¿no? O sea, también es importante resaltar lo que no es alguien que viene de afuera como un outsider, sino que es alguien que está muy empapado y muy enterado y seguramente muy en sintonía, ¿no? Con la visión, con el liderazgo que tenía la secretaria Luisa María Alcalde. Perfecto, pues estaremos al pendiente. Gaby, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos contactar? Pues en el, tanto en el Facebook como en el Instagram, estamos como GG Consultores Laborales y pues también en el Twitter como arroba GG de los Santos, pues ahí estamos a la hora. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Buenas tardes. La abogada Gabriela Gutiérrez de los Santos, usted la conoce muy bien, abogada laboralista, colaboradora con su etudinaria, afortunadamente, de estos micrófonos de Grupo Fórmula.